¿Tú sabes qué rola de dos en dos? ¡Yo sí, sí! ¡Roles bimbo! ¡Mmm! ¡Que vienen de dos en dos! Nadie hace el pan dulce como bimbo. ¡Glaseados y de canela con pasitas! ¿De canela o glaseados? ¡Rola los de dos en dos! ¡Frescos para ti de tu panadería, bimbo!